Si me dijeran, pide un deseo, preferiría a un rabo de nubes Que se llevara lo feo y nos dejara el querube Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca nuestra esperanza Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca nuestra esperanza Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza